Cuando me dijiste que el moro de los huevos se callaba, se disparaba a ser al taos. Hostia, la tula. Sí, sí, en plan... Gracias. Eh... Y digo, me ha matado desde ese sentido. No lo he visto. No, es que no puede ser. Voy a jugar solo escudos. Voy a jugar montaña, clash. O sea, no voy a matar a nadie en toda la puta partida. Montaña, clash, montaña... No lo explicaron, que no voy más. ¿Con quién? Con Drity, con Atenea. Yo llevo sin jugar con ellos medio mes. ¿Ves esto? ¿Ves esto? O sea, que se conecta todo esto. Es una tula. Si lo miras desde aquí, es una tula. Ah... ¿Todo huevillos? Vale, vale. Madre mía. Yo la llamo bar, pero ok. Joder. Puto maestro. Dentro, 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 atrás. Pero hola, pero... ¡Pero hola! ¡Pero que te mueras! Dios mío, es que juego de mierda, ¿eh? Joder. Puto personaje. Pero es que no podéis imaginar... Y me matan. Sí, lo he visto, lo he visto. Desde la calle. No podéis imaginarle de balas que le he tenido que dar. Este juego es ridículo. Miguel. Dime. No sé por qué, pero solo me parece... Solo, ¿eh? Así mirando tu cámara, que tiene la misma puerta que yo. No puede ser. Literalmente. Me acabo quedando mirando y digo, guau. Si sois vecinos. Sorpresa. Sí, venga, sí, hombre. Grita un poco, a ver si te oye. Mira, te veo de chillin, ¿eh? Te veo de chillin. ¿Me ves? Imposible. No, Maddo es outside, theater window. Ojo, pero fallo. Es... Un cojín... ¿Vale? Voy a moverlo, ¿vale? Has jugado al Rock Company y... No. Es un cojín... Que metes dos pies dentro, mira. Microquita, coño. No sé. ¿Ves? Mete dos pies en el cojín y estás calentito. Es la hostia. He apostado todo al que ganas. Haces bien, porque he vuelto con las pilas cargadas. Necesitaba estas vacaciones, ¿eh? ¿Hace mucho no he jugado, mi güey? Dos días he estado sin jugar. Oye, nos hemos... Escucha, nos hemos repartido muy bien las kills, ¿eh? ¿Las trampillas fueron? Solo una. La otra está hecha. Estoy en ello. Algún día aprenderé esto de memoria. Nunca sé dónde hay que abrir aquí. Espera, ¿dónde has puesto los botes? Aquí, en la parte... Bomba de A. Sí, sí, sí. Falta de A, ¿sí? Vale, te va uno, sí. ¿Le matas? Yo creo que le doy una patada. ¿Qué cojones, tío? Con el dron. Con el dron. Estaba distraído con el dron, ¿eh? Sí, con el mío. No, otro más, en amarillas cortas. Pues no le matas de una patada de milagro, ¿eh? Con el cassette. Sí, sí, pero de milagro. Se ha quedado cero coma. No dropeen. No, no. Mira, me he cogido la mira y todo para no dropear. Don, 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 vigil, don. Don, vigil, don, don, don. Muchas gracias, Enrique, por tu colaboración. Ha sido crucial, ¿eh? Esto es como la persona que viene al final para poner el nombre, ¿no? Sí, sí. Increíble el nombre que acaba de echarse. Don. Gatos, últimamente estoy un poco... A ver, Laura, ¿eh? No te citas, ¿eh? Entonces me voy a pasar el rastro. Este paso sí, ¿eh? Porque, joder. Ya me eché el abrazar. No me mola nada. Vaya, hater más tóxico, madre mía, tío. Yo, a lo que sí me apuntaría, lo que sí me apuntaría es a un mal. ¿No es el de Minecraft o no? O al mío el volador, tú. Parece que el juego quiere que me maten, o sea... Es que tengo... Has apuesta si lo matas en menos de cinco intentos desde ahora. ¿Dónde está ahora? Anda, si tengo mirilla. ¿Qué estamos jugando al escondite, he dicho? Ahí. ¿Dónde está? La P90, ¿no? No vaya. ¿Dónde está? ¿Pero por qué, mi hijo de puta? Ojalá que pierda. ¿Vas a hacer sin caer? ¿Qué? Me imagino. Acá, haciendo empaguesas a los pibe, después le paso a la receta. Es básicamente hamburguesas, pero adentro empanadas. ¿Dónde está el de coca para...? ¿Dónde está el de coca? ¡Jajaja! 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 Cuidado que te ciega. ¡Jajaja! ¡Ah, no! ¡Qué! ¡Dija! ¡Hay un tío ahí! ¡Vigo en la esquina! ¿Dónde estoy, tío? ¡Jajaja! ¡Súper perdido! ¡Jajaja! ¿Pesaba que me tira una flash? ¡Jajaja! ¡Ting Godzilla! ¡Ting Godzilla! ¡Hombre! ¡El actor ya esta mañana! ¡No lo sé! ¡Misparte! ¡Va! Es como... seguir dándole vueltas a la misma planta. No queda bien el Jägger, me voy. Mira el agua a fiestas. Uuuuh, uuuuh, pringao. ¡Ari, te lo voy! ¡Ari, te lo voy! ¡Ari, te lo voy! Kill dead assassin. Voy 14-3. Match point. Entonces compramos todo, ¿no? Esto pinta que van a sacar Funkos de que lo adoran. ¿Verdad que sí? ¿Has visto esto? Los Funkos. Trabajan 44 horas semanales. ¿Tú lo ves normal? Esto es un poco explotación, ¿eh? Sí, sí. Estoy súper enfadado. Podemos denunciar. Tenemos camp, tenemos camp. Es la Iana y está tocada. Entra y no solo. Es ella, ¿eh? No. Es fake, es fake, es fake. Es fake, es fake. Es fake, es fake. ¡Pégale, pégale, 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 bro! ¿Y qué es fake? ¡Estás sordísima ahí ahí! ¡Yori! ¡Yori! ¡No, no, no! ¡Posre a dormir a la lloría! ¡Más malo que acaban de ver mis ojos! ¿Pero lo que? ¡Mamá mía lo que acabas de ver mis ojos! ¡Mamá mía lo que acabas de ver mis ojos! ¡Se malo! No me ha procesado. La cabeza no me ha procesado. No me ha procesado. No ha procesado. ¿Lo tenías el micro apagado? No, 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 no. No he procesado. Cuando me he dicho fake, he procesado lo contrario. ¡A eso me están mintiendo, me están mintiendo! ¡Es la libre, la libre!